Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Este jueves, Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa de la República, presentó a las primeras seis personas que conformarán su gabinete a partir del próximo 1 de octubre, además de anunciar que elevará de rango al actual Conacyt para crear la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Marcelo Ebrard Casauvón, ser el secretario de Economía, fue secretario de Relaciones Exteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta junio del 2023. Rosaura Ruiz Gutiérrez, encabezará la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, lo que hasta ahora es Conacyt. Rosaura Ruiz, antes fue titular de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México cuando Sheinbaum fue jefa de gobierno capitalina. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, del 2018 a 2023 fue embajador de México ante la ONU. Alicia Párcena Ibarra, será secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de López Obrador. Julio Verde Gueza Cristán, estará al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ha participado en el Grupo de Diálogos por la Transformación en la Coordinación del Eje de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria. Ernestina Godoy Ramos, será parte de la Consejería Jurídica. En 2018 estuvo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para Quiero TV, Alejandra Lozano.